muy buenas gente de yermo bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a fahrenheit bueno antes que nada explicar esta semana ha subido pocos vídeos no por baguetas sino por problemas con el internet y otro día con la luz un día se me fue internet se cayó todo telefónica se cayó la centralita y no iba internet a nadie que tuviera telefónica como sabéis y antes de ayer pues se me fue la luz básicamente así que así que nada vamos a proseguir con con lucas en el piso de tiffany que es la ex no tenía dónde ir estaba agotado y pensaba que me moría de frío o de hambre esperaba descansar un par de horas en casa de tiffany recuperar fuerzas y pensar en qué hacer a continuación sólo había estado una vez en su apartamento nuevo recordaba vagamente dónde estaba pero estaba seguro de que era en esa calle se ha puesto rubio lucas el pelo como la banda sonora de este juego macho es cojonuda la policía está vigilando el sitio la policía vigila en el apartamento de tiffany supieron que aparecería en busca de un escondite tengo que encontrar otra entrada obviamente por ahí no podemos ir entonces habría aquí un sitio para escalar nomás nos escalamos por aquí bien para abajo buen hombre continuamos escapando de la red de policía tiene muy mala hostia ahí está el cuervo de los cojones para no variar esta esta mira cómo nos mira la de tu casa aquí la policía tiene que haber algún modo de evitarla ahora miran para acá ahora miran para acá cuando miran normal y coherente a hablar ahora muy bien continuamos vamos voy a escalar todo esto que me... como me caiga me escoño hay que moverse porque si no nos caemos y nos matamos hay que moverse porque si no nos caemos y nos matamos genial seguimos moviéndonos seguimos moviéndonos seguimos moviéndonos seguimos moviéndonos estos gilipollas siguen hablando ahí miren que frío hace tío estamos buscando el gilipollas ese se nos enteran de una mierda de que estoy arriba vaya mierda poli la pata liebre es que os podía echar una media vez aquí ni os enteráis que estoy aquí arriba nada más esta pantalla es muy fácil realmente en este aspecto no 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 ya vale no bajamos ya eeeh que me escoño no te caigas ratón no me troles no me troles señor ratón me tengo que comprar uno mejor la verdad este ya da un poquito de de sida la verdad y para abajo bien ya estamos abajo claro aquí tenemos que cruzar otra en la ultima valla y ya podemos entrar al apartamento muy bien ahora tenemos las ventanas para entrar vale yo la voy a abrir con las manos pero hay otro procedimiento más rudo y que no recomiendo que es abrirlo con un ladrillo que hay aquí con estos ladrillos vale yo como he dicho recomiendo su no uso esa ventana da al apartamento de Tiffany si consiguiera abrirla veis ahora hago esto me destrozo las manos creo que se ha movido un poco se ha abierto unos centímetros vamos vamos casi lo consigo venga esto cansa un cojón chavales oh oh dios el puto dedo me lo tengo machacado no me sentí muy orgulloso de haber allanado el apartamento de Tiffany como un delincuente común pero no me quedaba más remedio llevaba casi un día sin dormir y empezaba a sentirme débil y cansado muy bien va a venir Tyler aquí así que ya sabemos que lo que no debemos hacer escondarnos debajo de la cama desde luego no coño mira una vida con esa vida con esa vida fíjate yo no sabía que estaba ahí en todo lo que llevo jugando de la Faringen no me acordaba a ver esto aumenta al cien por cien vamos a tener un rato la principal noticia son las temperaturas extremadamente bajas y que el termómetro caerá hasta los 26 grados bajo cero lo que marca un nuevo récord las fuertes nevadas han provocado el cierre provisional del puente de Brooklyn y por desgracia el frío ha resultado fatal para varios indigentes en Harlem y en el Bronx Europa tampoco se ha librado y se han registrado mínimas históricas en varios países el misterioso asesino del restaurante ha sido identificado se llama Lucas Kane, un hombre sin antecedentes penales anoche huyó cuando varios agentes de policía fueron a su casa para detenerlo por desgracia sigue asesinando y acabó con la vida de una anciana y de otras dos personas en una lavandería se desconoce sus motivaciones pero los expertos afirman que padece una enfermedad mental la policía ha distribuido una fotografía de Kane entre la prensa y para contar con el punto de vista de los expertos sobre la materia hoy nos acompaña uno de los especialistas más célebres en la civilización maya el profesor Dimitri Kuryakin de la Universidad Mesoamericana de Nueva York gracias por venir profesor usted ha escrito un libro fascinante acerca de los rituales mayas y quería preguntarle si un especialista en la civilización maya seguro que sabe lo que significa Kueknitlan tengo que ver al profesor Kuryakin ahí está ese es el hombre que tenemos que ver el profesor Kuryakin estos son los mensajes a ver será bueno escucharle la verdad tiene un mensaje nuevo hoy a las 10.41 señorita Harper, Carla Valenti, policía de Nueva York me gustaría hacerle unas cuantas preguntas intentaré devolverle la llamada un poco más tarde vamos que la policía piensa pasarse por aquí no hay nada de comer vamos a buscar por aquí la cartita aquí no hay nada de comer pero una carta de bonificación como dije sirve para secretos luego un bote de nutella un crema cacahuete o lo que sea vamos a la nevera vamos a comer a ver aquí habrá algo de comer unos sándwiches y leche tiene más comida esta señora que Lucas eh ya algo es algo con los sándwiches de la nevera como de cogen monos los ya pasáis sin papel arbal o algo un poquito de leche para la sed de la vaca que ríe parece ser nos tomamos esto y ya está ponemos otra vez chapamos la nevera y fuera yo a esperar a para señorita por ahora no corro peligro esperaré a que vuelva Tiffany antes de irme mi foto sale en todos los periódicos cualquiera puede identificarme por la calle tengo que andarme con mucho ojo si eso es cierto tienes que andarte con ojo Lucas si eso es cierto aquí viene la peli roja Mary Jane me has asustado que haces aquí me busca la policía necesitaba esconderme en algún lugar unas horas Lucas que te ha pasado los periódicos dicen que has matado a varias personas es cierto el asunto es muy complicado pero te aseguro que no soy un asesino te quiero Lucas no quiero perderte Lucas es la policía que vamos a hacer mira seguro que quieren hacerte unas preguntas mantén la calma Tiffany y responde sus preguntas me esconderé en el apartamento ya verás como no pasa nada muy bien creo que hay dos escondites donde no van a mirar uno es este el armario vale y el otro es este este es el que me se lo esconder yo siempre vale metes aquí y te quedas aunque se te ve un poco pero no pasa nada Lucas no puedo tenerles esperando más tiempo tengo que abrir la puerta en la cama y en la ducha te pilla si no recuerdo mal señorita harper si soy el detective Taylor Miles de la policía de Nueva York trabajo en el caso de Lucas Kane creo que ustedes mantenían una relación ¿verdad? manteníamos en efecto pero cortamos lo dejamos hace un mes ha tenido noticias del señor Kane últimamente se ha intentado poner en contacto con usted fui a su apartamento antes de ayer para recoger mis cosas apenas hablamos no he sabido nada de él desde entonces ¿le importa si he hecho un vistazo a su apartamento? bueno es que solo tardaré un instante adelante no no si no toses y te pilla no He ha ¿Estás cambiando la decoración? Sí, el apartamento no estaba muy bien y he estado pintando. Con mi trabajo no me queda mucho tiempo y estoy tardando mucho. ¿A qué se dedica usted? Soy enfermera. Trabajo en el hospital de St. John. Muy bien, seguimos. ¿Ves? Si rompéis la ventana, ahí coge y dice ¡Ay, han roto la ventana! ¿Sabes? Y ya sospecha. En la ducha tampoco te puedes esconder por lo mismo. Gracias por su colaboración, señorita. Si Kane intenta ponerse en contacto con usted, llámeme de inmediato. Tenga mi tarjeta. Tenga cuidado, señorita. Kane es un hombre muy peligroso. Vale, pues... Aquí he terminado el capítulo de hoy. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo, gente de Yermo. Así que un saludo y hasta luego.